Dice que por las noches no más se debe el puro llorar Dice que al no dormir no más se debe el puro tomar Jura que el mismo cielo se estremecía al suyento Cómo sufrió por ella que hasta su muerte la fue llamando Cómo sufrió por ella que hasta su muerte la fue llamando Cómo sufrió por ella que hasta su muerte la fue llamando Y una pa' y lo marquiste muy de mañana le va a cargar A la casita sola con sus puertitas de par en par Jura que esta broma no echa la cosa más que su alma Que todavía la espera a que el que se la desdichará Cucurrucucú Para Cucurrucucú Cucurrucú Cucurrucú ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.